Bueno, 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 mi gente, mi gente, mi gente, solo aquí, Ayo Latino, esta noticia salió de última hora, yo estaba en el trabajo cuando mi amigo en Discord, Juan Camilo, en el grupo que tenemos en Discord, que hablamos de Lucha Libre, noticia, me acabo de enterar que Juan Camilo me dijo que acaban de despedir a más gente en la WWE. Primeramente, señores, dejen su like para más, suscríbanse para más contenido, este es el canal de Lucha Libre, WWE, de todo, de todo hablamos aquí. Primeramente, este es un día triste, como pasó el año pasado durante la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, pero el año pasado, durante lo fuerte de COVID, depidieron un montón de gente y se está repitiendo la historia. Señores, señores, este es un día negro en la WWE, gente como Samoa Joe, uno de los grandes, Calisto, uno de los mexicanos, de los latinos, Bo Dallas, Mickie James, Peyton Royce, se fueron muchos a pique, como dice el público americano, se fueron muchos por a pique, se fueron al carajo. Todo el mundo sabe, esto es un negocio, esto es una compañía, aquí yo tengo un artículo, gracias a la gente de Superluchas, un artículo de Lucha Libre, una gente de Lucha Libre que subió a la noticia también, más detalladamente. Y le quería mostrar exactamente qué fue lo que pasó, por qué, por qué están despidiendo tanta gente, ¿no? Dicen, pero por qué están despidiendo tanta gente, en un tiempo que, ¿sabes? Estamos en pandemia, todavía no han abierto el país, Estados Unidos, donde yo vivo ahora mismo, está la Lucha Libre, la WWE, no han abierto el país todavía, y están despidiendo gente. Al final del día, señor, yo siempre lo digo, esto es un negocio, todo el mundo sabe, esto es un negocio, al final del día, esto es un negocio, es una tristeza que despidan gente, pero al final del día, como todo el mundo sabe, es un negocio. Y si la WWE no se está beneficiando, no está haciendo dinero, tenemos que despedir a gente, ¿no? Y eso es lo triste del caso, eso es lo triste del caso, que tenemos que despedir gente porque esto es un negocio, al final del día. Aquí le quiero mostrar un artículo, si se quiere abrir aquí, no se me quiere abrir, no se me quiere abrir el artículo, pero le voy a leer un artículo que yo acabo de tener, tenía en pantalla, pero ya se me cerró la pantalla, no la puedo mostrar a ustedes. Pero le voy a hablar de lo que está pasando a las personas directamente que despidieron, no sé si tengan las razones aquí, pero aquí vamos a leer, vamos a leer este artículo de la gente que despidieron. Primeramente, despidieron a gente como Bo Dallas, repito, tenemos a Billie Kay, hashtag Peyton Royce, se fueron a pique, Tucker se fue a pique, Mickey James se la despidieron también, Wesley Drake, pa' fuera, Chelsea Green, pa' fuera. Calisto para afuera, Samoa Joe para afuera, ¿quién más? Esa es la lista de la gente que han pedido hoy en día la WWE, es un día muy negro, es un día muy oscuro. Y la pregunta de por qué, ¿por qué hacen esto? Señores, repito, esto es un business, esto es un negocio, si las cosas no fluyen, hay que despedir a gente, desafortunadamente, así es la cosa, así es la vida. Y es una tristeza que Bo Dallas, no lo estaban utilizando, no lo estaban utilizando, Mickey James no la estaban utilizando, muchas de estas gentes, Samoa Joe, no lo estaban utilizando. Entonces, si hay una gente que no la están utilizando, ¿para qué tenerla? Me pregunto yo, ¿para qué tenerlos si no la están utilizando? Yo no es que yo sea cruel, ni nada por el estilo, pero, si a ustedes no la están utilizando, se tiene que ir. Aquí tengo la imagen desde mi teléfono, ya que la computadora no me quiere funcionar. Ahí sí se puede ver, dame subirle boludo, subirle aquí el brillo, miren los que despidieron. So, un día negro, gracias a la gente de Lucha Libre Online por esta foto, a Samoa Joe, Mickey James, Peyton Royce, Calisto, Bo Dallas, se fueron muchos a piques hoy en día. Y es una pena y una tristeza, pero, repito, señores, este es un business. Entonces, si los business no se cuidan, si no lo cuidan, se jode la compañía. Y aunque la WWE tenga mucho dinero, si tú estás pagando a la gente por estar sentada ahí sin hacer nada, dime tú, dime tú qué vamos a hacer. Entonces, gente de pedida se fue ahora. ¿Cuándo será la oportunidad de que esta gente podrá volver a luchar en un ring? Todo el mundo sabe que esta gente son luchadores, viven de la lucha libre, ¿hasta cuándo podrán luchar otra vez? Todo depende de la cláusula y el negocio que han hecho. Usualmente duran 90 días a 60 días sin poder estar en un ring. Mi opinión es, con esta ola de depidos en la WWE, ha sido algo muy loco, ¿no? Post-Rustleman lo hicieron el año pasado, lo hicieron este año. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Y qué opinaba Vince McMahon de esta gente? ¿Qué opinaba Vince McMahon de esta gente? ¿Sí? ¿Por qué? Todo el mundo sabe, cuando Vince McMahon tiene una opinión mala o errónea, es porque no lo quiere ir ahí. Si Vince McMahon dice que esta gente no sirve, se tienen que ir. Si lo mandan para carajo, saludos para toda la gente en Facebook. Saludos para toda la gente en Facebook. Hay a Douglas. Saludos para la gente de Juan Camilo. Cuando Vince McMahon no quiere a alguien, tiene una opinión mala de una persona, las le piden. Así de sencillo. So, Calisto, Bo Dallas, Peyton Rose, Wesley, Drake, Tucker, Chesley Green, Billy Kaye, Mickey James, Calisto, Samoa Joe. Cada quien de estos que están aquí en la pantalla de ustedes son de pedidos de la compañía. Y ahora, ¿cuándo le darán la oportunidad de luchar? ¿Cuándo podrán ir a un ring y ganar su dinero como todos tienen que ganar? ¿Cuándo? 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 ¿Y por qué la WWE no les dio uso? ¿Será que Vince no vio nada en ello? ¿Será que Vince McMahon dijo... En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, estos luchadores que están aquí no le podemos dar uso. Entonces. En realidad, en realidad, en realidad, estos luchadores no le podemos dar uso. No hay nada que yo pueda hacer para ellos. Y desafortunadamente es un negocio, es un entretenimiento. Vamos a tener que pensar la cosa bien. A ver si lo vemos en la AEW. Vamos a ver qué va a pasar con esa gente. Si estarán en la AEW. Irán para AAA. Definitivamente es un día triste. En la WWE. Es un día oscuro. Es un día donde... Desafortunadamente, gente fueron de pedida. Pero tenemos que mantener la cara en alto. Seguramente es bueno para ellos. Seguramente es bueno para esta gente que la despidieron. Hay que ver el lado positivo. Si no lo estaban utilizando en la compañía. Que es la número uno. Es que en realidad, otro punto que estoy hablando con Juan Camilo. Con mi compañero Juan Camilo. Que a veces se satura de talento la compañía. Cuando hay mucho talento se satura. Y cuando hay una saturación, es problema. Es muy problemático. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Cuando se satura la compañía de talento. Que ya están ahí sentados sin hacer nada. Es un problema. Es un lío. Es un lío grave. Cuando tú tienes mucho talento. Es un problema, señores. Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Creen que esto es... No sé? Es algo que usted tenía que hacer, ¿no? Como dijimos, la parte del negocio. ¿Tú crees que... Pensemos que Vince tenía unas malas opiniones de estos luchadores. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría escucharlo. Y si tú no te suscribes a este canal de YouTube, métete a este canal de YouTube, Facebook, WWA Joe en Facebook, AJO Latino en Instagram y en YouTube, AJO Latino, AJO Latino o WWA Joe 2. Señores, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me gustaría ver... No olviden de iniciar el grupo de Discord. Lo que quieren, el link me avisa. Pero definitivamente es algo, una tristeza, ¿no? Una tristeza de que... No... Es una tristeza. Gente está pidiendo su trabajo. Estamos en medio de una pandemia, señores. Estamos en medio de una pandemia. Todavía no hemos abierto el país. Poco a poco estamos pidiendo esto, señor. Pero estamos en medio de una pandemia. ¿Creen que esto es justo durante una pandemia donde mucha gente necesita trabajo? Estamos buscando trabajo. Miren, repito. Estos son los luchadores. Aquí está la imagen. ¿Qué va a pasar con ellos? Especialmente Calisto, que es nuestro latino. Mickie James. Bo Dallas. Peyton Royce, que estaba en la televisión recientemente con la historia con Ric Flair. Es algo muy triste. Algo muy triste. Y muy triste. Repito. Lo siento mucho por todas estas superestrellas. Espero que todos puedan conseguir un trabajo. Puedan, no sé. De una manera u otra, sostener a su familia. Espero que hayan tenido un ahorro. Pero esperemos que tengan otro negocio por aparte. Yo sé que Corengo, cuando lo despidieron el año pasado, tenía un negocio donde él dependía y podía proveer a su familia. Corengo tenía otro negocio aparte. Eso fue lo bueno para Corengo. Y también Corengo dijo en una entrevista de que él no quería volver si era así. Él no quería volver si iba a ser así como lo trataron la última vez. Que lo despidieron de la nada. Entonces, él está con su negocio, tranquilo, haciendo su dinero. No está preocupado. Él tal vez lucha a veces en la zona independiente. En la Indies, allá, por el AAA o las otras compañías. Pero Corengo no se está dependiendo en el monstruo que es la WWE. Señores, suscríbanse para más. Esto es Ello Latino. Y muchas opiniones que usted piensa para más contenido de lucha libre. See you. Bye bye. Suscríbanse. Bye bye. Nuevo. Un día negro en la WWE. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Mickie James ya se va a retirar. Bo Dallas no se va a ir para los Indies. Vamos a ver qué va a pasar. Se los cuida, señores. Bye bye.